... Muy bien, ya prácticamente estamos en el final de nuestro encuentro, pero hay novedades, noticias de último momento y tienen que ver con la Colmebol. La definición justamente es que el partido de vuelta de la final Colmebol-Libertadores, edición 2018, se llevará a cabo entre los días 8 y 9 de diciembre, en horario y sede a definirse por la administración de la Colmebol a mayor brevedad. También dice que la Colmebol se va a hacer cargo de los gastos de viaje, hospedaje, alimentación, traslado interno de hasta 40 personas por delegación. La Colmebol establecerá las condiciones de seguridad con las autoridades correspondientes. Ya está entonces la definición, estamos esperando por parte de la Colmebol. Nosotros nos estamos reencontrando a partir de mañana, 12 del mediodía, en la primera edición de TVP Noticias. Así pasaron las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!